¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigas de YouTube? Ecéis en DreamArt. Y yo soy Nar. Hoy vamos a dibujar a Ichigo Kurosaki del anime Bleach. Dentro vídeo. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Orkigato101 por pedirme que le hiciera el dibujo de Ichigo de la serie Bleach. Y vosotros, mis queridos amigas de YouTube, si queréis que os haga un dibujo simplemente hacerme un comentario y que ojo la que deje de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!